bienvenidos a arreglando con Alejandra y con ustedes la gringa más mexicana la que busca el sí cuando otros dijeron que no la abogada de los milagros y experta en leyes de inmigración abogada Alejandra amigos soy la abogada Alejandra y este es arreglando con abogada Alejandra y quiero hablar con ustedes acerca de una pregunta que yo recibo mucho y eso es yo fui deportado ahora qué puedo hacer bueno yo quiero hablar acerca de la gente que ha sido deportado y que ha reentrado los Estados Unidos porque prácticamente cuando uno ya está aquí que ya ha sido deportado quiere saber si hay opciones y pueden arreglar los papeles y quiero decirles que hay muchas opciones por las personas que han sido deportadas primero pues una cosa que necesita saber que es súper importante es que aún se ha escuchado no en el pasado no necesariamente es cierto no necesariamente es cierto lo más importante que uno necesita saber después de haber sido deportado es que necesita hacer algo eso es lo que es mi opinión que uno necesita hacer algo para ponerse en protección porque porque cuando uno ya tiene la orden de deportación y que ha sido ya deportado eso quiere decir que ya usted salió del país y regreso bajo de una orden de deportación es súper importante que uno sepa que estando aquí en los Estados Unidos corre el riesgo de que ellos pueden buscarle la migra puede buscarle que lo puede arrestar a red y poner en el centro de detención y algo para saber de esto cuando uno ya ha sido deportado y se ha agarrado por inmigración inmigración no tiene que darle otras cortes no es que uno puede decir no quiero ser deportado yo quiero ver un juez no funciona así cuando uno ya tiene que darle otras cortes no es que uno puede decir no quiero ser deportado yo quiero ver un juez no funciona así una orden de una orden de deportación inmigración usa esa misma orden para seguir deportando a la misma persona entonces pues hay muy pocas cosas que se puede hacer si uno ha sido deportado y ya está en las manos de inmigración pero hay cosas que se puede hacer si hay cosas pero primero lo que yo quiero hablar es hacer que las personas que ya han sido deportado en el pasado que están viviendo en los Estados Unidos sin problema actualmente que quieren saber si hay algo que se puede hacer Entonces mire hay algunas cosas que sí se puede hacer una cosa que está pasando actualmente es que con nuevas nuevos cambios en la forma que los casos están siendo procesados con las cortes con los fiscales y bajo del presidente Biden hay cosas que quizás se puede hacer en poner una moción en frente del juez de inmigración para reabrir o para deshacer esta deportación que uno tiene completamente esta sí es una opción hoy en día que uno puede hacer no todos los casos aplican obviamente y esa información general no estoy dando consejos legales pero hablando de opciones entonces es posible de quizás si tiene una deportación se puede deshacer esta deportación que se puede borrar esta deportación de su pasado entonces eso es algo que es súper importante importante para saber es uno entonces es una manera que uno puede arreglar otra manera es con algo que se llama la visa T la visa T lleva un perdón que puede perdonar muchas cosas incluyendo deportaciones entonces la visa T es algo que uno puede aplicar estando aquí aunque haya sido deportado y para calificado deportado y para calificado deportado uno tiene que haber sido forzado de trabajar pero fíjense bien porque muchos inmigrantes son forzados de trabajar pero ni se dan cuenta porque piensan pues oh es lo que pasa porque yo no tengo papeles así va a ser porque yo no tengo papeles pero no es cierto uno no puede forzar a nadie a trabajar aquí en este país entonces unos ejemplos muy comunes especialmente son en construcción cuando uno trabaja en construcción y no le pagan las horas que uno trabaja no entonces por ejemplo uno trabaja 80 horas a la semana pero solo recibe el pago de 40 horas un salario cuando no debe de tener un salario por la ley hay ciertas personas que pueden recibir un salario y ciertas personas que no entonces esto es algo que puede se puede usar como base obviamente es muy más complicado que eso pero estoy dando solo un poco de información de empezar de pensar de cómo uno puede calificar a cuántos abogados has consultado cuántas veces te han dicho que no probablemente ya perdiste la cuenta cambia ese no por un sí con la ayuda de la abogada alejandra lozano llama al 855-475-9558 para que ella junto a su equipo revisen tu caso y te den la respuesta que esperas sus clientes son los primeros y están comprometidos a luchar por los resultados que ellos merecen llama al 855-475-9558 y vuelve a tener control de tus números 855-475-9558 publicidad de abogado aplican recesiones también con construcción lo que veo es que pagan overtime pero no pagan en lo que tiene que pagar por overtime digamos quizás pagan los 80 horas a la semana pero pagan todo a la hora normal no en overtime esto es otra cosa que puede pasar y que puede ser algo que se puede usar para armar un caso de la visa T también en construcción o en restaurantes o en muchos muchos lugares es que la gente se siente que los patrones aprovechan porque no tienen papeles solamente la gente indocumentada tiene que trabajar muchas horas en condiciones malas o de que si ellos quieren quejar quizás quizás el patrón dice que va a llamar la migra o también otra cosa que yo veo es acoso sexual y eso es contra de mujeres y hombres yo he visto escuchado ambas cosas entonces eso es cuando un patrón le toca en una manera que es inapropiado a veces le habla en una manera que es inapropiado todas esas cosas son cosas que se puede usar por la visa T otra cosa otra manera de usar la visa T es por personas que ha entrado con coyotes y los coyotes lo llevan a una casa y en esta casa tienen que trabajar pues todas esas cosas son cosas que se puede usar por la visa T y si uno tiene una deportación la visa T es muy buena opción porque tiene ese perdón que se puede usar para deshacer o borrar esta deportación otra cosa otro remedio es la visa U la visa U es por personas que han sido víctimas de ciertos delitos y que han hecho un reporte de la policía y han ayudado a la investigación entonces pues con esto también lleva un perdón muchas personas han escuchado de la visa U pero lo que muchos no saben es que la espera por la visa U actualmente es más de 20 años entonces eso lo hace difícil porque ¿qué pasa? uno quiere regresar a su país todos mis clientes quieren ver a sus papás porque no los han visto por 20 años quieren ir a su tierra quieren ver a su casa quieren ver a su familia sus hermanos sus tíos sus primos que no han visto entonces la visa U es una buena opción pero hay mejores opciones que son más rápidas otra muy buena opción si uno tiene una deportación es algo que se llama VAWA la I-360 para calificar por eso uno tiene que tener hijo que tiene 21 años o más que ciudadano americano o ser casado con ciudadana o residente o divorciado de ciudadana o residente en los últimos dos años entonces eso abre muchas puertas por muchas personas especialmente papás de hijos ciudadanos americanos que han sido deportados porque con esa petición si hay cosas que se puede hacer entonces la VAWA se basa en lo que yo llamo problemas familiares problemas matrimoniales entonces eso es que por ejemplo si usted y su hijo han tenido momentos fuertes choques de cultura que le falta respeto pues cosas que pasan mucho entre papás e hijos ¿no? también con esposas y esposos son cosas como muchos celos que no quieren que salga con sus amigos que revise su teléfono pues algunas cosas que se puede usar para para VAWA entonces VAWA es una herramienta que puede protegerle aquí dentro de los Estados Unidos que le puede dar un permiso de trabajo número de seguro social y pues dependiendo a veces con deportación es difícil de conseguir un permiso para viajar no sería aconsejable pero es algo que viene con la con la visa VAWA no es una visa con el proceso de VAWA y también abre la puerta para poder hacer la residencia y con perdones y todo para para deshacer esa deportación entonces lo que yo quiero que sepan es que si tienen una deportación no se pierdan de la esperanza si hay opciones la visa T la visa U y VAWA son tres opciones muy buenas cuando uno tiene una deportación lo que yo quiero que sepa es que si usted tiene una orden de deportación y ha sido deportado en el pasado es súper 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 importante que busque una opción para que puede estar aquí protegido porque en cualquier momento le puede caer la mala suerte de que su nombre sube en la computadora de un oficial de ICE que dice Juan Rodriguez vive en tal dirección vete a buscarlo esto es como funciona ellos tienen el nombre lo buscan y ya entonces yo no quiero que eso pase especialmente con tantas buenas opciones que muchas personas califican entonces tome acción ahora pues conmigo con cualquier otro abogado pero honestamente sería un honor y placer ser su abogada entonces espero que esa información les hayan servido y pues hasta el próximo episodio la lucha sigue señoras y señores ladies and gentlemen hasta la próxima para una evaluación gratis de su caso llama al 855-475-9558 como lo escuchaste totalmente gratis este programa es patrocinado por Jogos de la Visa primera opción para aplicar para tu visa de visitante en los Estados Unidos